No estamos juntos, como quiera tenemos comunicación, esa es la madre de mi hija y somos una familia como quiera. Bienvenido una vez más a Caliente TV, si no te has subido a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. Anuel AA reveló en una pequeña entrevista que ya no está con Yailin la más viral, pero también él dice que Yailin y él son amigos, que ya no son pareja. Pero déjenme en los comentarios que ustedes opinan de estas palabras de este gran artista que en el día de ayer expresó todo lo sucedido sobre de su vida. Pero vamos a ver un poco de este video. ¿Estabas? ¿Se habían casado o se iban? No, porque cosas de la vida ya no estamos juntos, como que ahora tenemos comunicación, esa es la madre de mi hija y somos una familia como quiera. ¿Entonces tienen buena relación a pesar de que están ahora separados? Sí, 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 sí. Pero a mí me da la sensación que a ti estos grandes romances te vuelven mejor artista, ¿será? No sé si es mejor artista, pero no sé el propósito de Dios, pero sí hay un propósito bueno, el amor es de Dios, eso lo dice la Biblia.